El ritmo es muy conocido, como lo puedas bailar Lo tocan los pregoneros, que todo les va a gustar Lo tocan en Veracruz, lo tocan en Tamaulipas En el estado de Hidalgo y en San Luis Potos Es el ritmo reconocido, vengan todos que vamos a empezar Es el ritmo de pregoneros, si tú lo bailas nunca lo olvidarás El ritmo es muy conocido, como lo puedas bailar Lo tocan los pregoneros, que todo les va a gustar Lo tocan en Veracruz, lo tocan en Tamaulipas En el estado de Hidalgo y en San Luis Potos Es el ritmo reconocido, vengan todos que vamos a empezar Es el ritmo de pregoneros, si tú lo bailas nunca lo olvidarás Mueve la compadre, porque si no, otra la mueve Es el ritmo reconocido Vengan todos que vamos a empezar Es el ritmo de fregonero Si tú lo bailas nunca lo olvidarás Es el ritmo reconocido Vengan todos que vamos a empezar Es el ritmo de fregonero Si tú lo bailas nunca lo olvidarás Vengan todos que vamos a empezar 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 Sé que en mi mente no te voy a olvidar Pero ya al caer la noche yo me acerco más y más Veo tu belleza y me pongo yo a pensar Al ver tu boca, tus ojos, tu sonrisa hacia mí Porque eres una mujer linda y me enamoré de ti Tú me alegras de la vida Por si me siento feliz Fue una tarde de verano Fue cuando te conocí Te conocí en una tarde de verano Sé que en mi mente no te voy a olvidar Pero ya al caer la noche, pero ya al caer la noche Pero ya al caer la noche yo me acerco más y más Veo tu belleza y me pongo yo a pensar Al ver tu boca, tus ojos, tu sonrisa hacia mí Porque eres tú, una mujer linda y me enamoré de ti Tú me alegras de la vida Por si me siento feliz Fue una tarde de verano Fue cuando te conocí De ti vivo enamorado Eso no puedo negar Si me amas, yo te amo Nunca te voy a olvidar De ti vivo enamorado Eso no puedo negar Si me amas, yo te amo Nunca te voy a olvidar Y este es el ritmo y el sabor de sus amigos Los bregoneros de Tempol Veracruz Muchachos voy a cantarle A un pueblo lindo sin igual Y su paisa que adorable Por nombre llévate cual Para mujeres hermosas La capital ganadera Si chicas parecen rosas Traída por la pradera De laoralía Sin igual Hasta la la